La regidora del PAN, Sandra Maya, señala que realizar obras en la avenida 20 de noviembre en tiempo electoral no es conveniente. Deberían de haberlo pensado antes, ahorita no es conveniente obviamente por el tema electoral. Sabemos que ellos van a aprovechar cualquier momento para predicar que se está trabajando, para decir que se está avanzando, pero bueno, eso ya tiene mucho tiempo abandonado, tenemos más de un año la 20 de noviembre abandonada, entonces debieron pensarlo antes. Ahorita, ¿por qué la lluvia? ¿por qué no había dinero? Entonces sí fueron muchos pretextos los que se pusieron, entonces yo creo que sí deberían de pensarlo mejor. Es un proceso electoral donde no se vale estar diciéndole a la ciudadanía o hacerle ver a la ciudadanía que ahorita se está trabajando y haciendo calles cuando tuvimos muchísimo tiempo para hacerlas. No obstante, el regidor del PRI, Salvador Quintero, asegura que la última decisión la tendrán los comerciantes, ya que lo primordial es no afectar su trabajo al acercarse fechas importantes para las ventas. Bueno, aquí más que nada es preguntarle a los comerciantes, porque también hay que ver que ya viene la temporada de sembrina, aquí pudiera afectar el tema de sus ventas, pero bueno, aquí se tiene que hacer una consulta obligatoriamente a los ciudadanos, a los que pudieran verse afectados en la de 20 de noviembre. Ya si ellos dan el visto bueno, pues adelante, o sea, con todo gusto, hay que hacer la obra, porque también hay que mencionarlo, ya bajó el recurso y ya tenemos los elementos ahorita para iniciar las obras de la de 20 de noviembre. Informo para HP, Gabriela Arreola.